Cada cuatro años el mundo se detiene para celebrar la grandeza del espíritu humano y la pasión deportiva. Y juntos hemos sido testigos de grandes momentos. Ahora, una vez más, nuestros atletas se preparan para una nueva hazaña. La Ciudad de las Luces será el escenario donde se escriban nuevas historias. Porque la pasión olímpica nos hace vibrar, nos llena de orgullo. Viví cada momento, cada esfuerzo, cada victoria en el evento deportivo más grande del mundo. Aquí, en el SNT. Juntos por la pasión olímpica.